Vamos Estamos en Conaway Vamos con la familia, hola hola ¿Cómo están? ¿Están divirtiendo? Aquí tenemos al Compa que lo viste hoy a Caraway ¿Cómo estamos, amigos? ¿Todo bien? El día de hoy es efectivo Los niños están de vacaciones, hay que disfrutar Hola Facebook Aquí estamos Aquí estamos para un día agradable en familia ¿Nos sabes? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de la última vez? ¿Cuál es tu bug? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Qué?